Hola buenas a todos Y aquí estamos de vuelta En Minecraft En ese video New Age Gamers Y un momento Vamos a quitar Joder Misterios No se porque salen Los numeritos Del Ferbs Del Xtory Si lo tengo cerrado Bueno Veamos Veamos, veamos Veamos ¿Quién fue el gracioso de esto? ¿Quién fue el genius que hizo esto? Bueno, venga A ver Veamos Veamos Estoy probando La nueva capturadora de Avermedia Que me la he comprado Y bueno Veamos a ver ¿Qué tal? Si esto se ve bien o no O como se ve La bebida de extractos La bebida de extractos La bebida de aspectos La bebida de extractos Deja Ena Si Puig Peque Peque Pod Bueno Este va a ser un video corto Seguramente Bueno Veamos Si total estaba muerto Porque con esa mierda de armadura Pues como que muy lejos no llegaba A ver Vamos a poner ese rebote ¿Cuántos albepes? En ese sentido Veamos Veamos No me fío No me fío Porque ahí lo mismo Entras Y no sales Y para entrar Y no salir Prefiero no entrar Es más fácil Y no salir De las bebidas De extractos No, no, no. Esto de estar una temporada sin jugar en Minecraft no es bueno, ya os lo digo yo. Vale, otra vez que tengo espada de diamante, espero esta vez usarla. No encontrarme a alguien ahí tot seto. Es que como me encuentro a alguien tot seto, pues como me no. No me mete la pena. Como este es muy cierto. Os preguntaréis, ¿por qué corres? Y yo... ¿Por qué me da la gana? Eh... ¿En serio? Ya puede ser bueno lo que hay. Ya puede ser. Vale, por dios. No se puede. Pues yo no voy a estar ahí media hora. Si ahora se puede, no se puede. Y eso sí, de simple. No hay otro problema. No hay otro problema. Bien. ¿Tú sí attésimos? No hay que ver. No. mineras yo llegué a verlo.... Y privada en mis vehículos comezils... ...a además, voy a buscar la luz en las formas de crecer. Ahora entendéis por qué me llaman el looker, no me llaman el looker, me lo acabo de inventar, pero bueno, digamos que sí, ¿vale? A ver, vale, justo, ahí me pondré esto, esto, ahora lo voy a poner, me voy a poner aquí un poco de pesquilla, me rendirá, me voy a rendir bastante más, no, porque no baja, me voy a usar de las buenas bajas, voy, y necesito una mesa de cartel, me voy a poner aquí, 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 me ¡Suscríbete! Bueno, pero ¿qué pasa en este maldito mapa? Nadie tiene... Nadie tiene... Una cosa llamada... Esto, joder... Ups... Alist... Quedamos todos... ¡Manu Games! ¡Lol! Bueno Games, quedamos tú y yo... ¿Dónde está? No sé... No me molestaría... Yo no voy a ir... ¿Qué pasa? Hay que vigilar bien 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 Hay que vigilar bien